¡Suscríbete al canal! Nos muestra que no hay límites y que no hay enfermedad ni barrera que nos impida tener un acercamiento con gente tan talentosa, con nuestros artistas favoritos, representantes de Latinoamérica, actores de doblaje, actrices de doblaje, directores, actores y actrices de voz también. Ahorita vamos a explicar por qué. Y para mí es una emoción y un halago tener a este panel, de verdad, para esta convención. Y yo quisiera presentarles uno por uno. Ustedes los están viendo aquí en mi pantallita de la videoconferencia. Pero vamos a darle honor a quien el honor merece. Empezamos con las damas, ¿qué les parece? Y yo quiero empezar presentando a una persona que yo amo con locura y desenfreno porque trabajé con ella hace algunos años en un proyecto muy bonito. Y es una persona que de verdad representa mucho, no solamente en mi vida, sino en el mundo del doblaje en México. Yo quiero presentarles a Gabriela Cárdenas, nacida el 9 de octubre. Ella es cantante, es actriz y directora de doblaje. Está encargada de la traducción, adaptación y dirección de las versiones en español de canciones de las series y películas, principalmente de Disney. Es la voz de Kangoo en Winnie Pooh, Eva en Río, Spinerella en Shira y Laurel, la mamá de Unidos. Es responsable de la dirección de las canciones en Frozen 2 y El Rey León. También Hotel Transilvania y Madagascar. Y ha doblado la voz de actrices como Melissa McCarthy y Christina Applegate. Ella es Gabriela Cárdenas. ¡Un aplauso! ¡Hola! ¿Cómo están? Mucho gusto en estar aquí. Seguimos adelante con nuestros compañeros, por favor. Bueno, vámonos con las chicas. Seguimos. Ella es Carla Castañeda, nacida el 7 de diciembre. Es una actriz mexicana de doblaje, de voz y de teatro. Es conocida por ser la voz recurrente de Jennifer Lawrence, Emma Stone y Lily James. Da voz a la princesa Twilight Sparkle en My Little Pony. Brooke en la era del hielo. Y Frost en el juego de Mortal Kombat. Una joven talento mexicano muy, muy, muy reconocida. Carla, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¡Qué bonito compartir además con este panel tan increíble! ¡Gracias! Y bueno, vámonos. Seguimos con las damas, por supuesto. Tenemos seis panelistas esta tarde. Ella es Cristina Hernández, nacida un 13 de febrero, un día antes del amor y la amistad. Es una actriz y directora de doblaje, conductora, locutora y astróloga mexicana. Es El Osito Bimbo, Sakura Card Captors, Chibiusa en Sailor Moon, Haruko en Slam Dunk, Bombón en Las Chicas Superpoderosas y Alegría en la película de Intensamente. También es la voz de Gatúbela y la princesa Amidala en Star Wars. Ella ha doblado actrices de la talla de Anne Hathaway, Christina Rizzi, Natalie Portman y Winona Ryder. Cristina, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, gracias por invitarme. Estoy súper contenta. Además, rodeado de tantos amigos y de tanta gente talentosa. Estoy súper feliz. Muchas gracias por acompañarnos. Y vámonos ahora sí con los caballeros. ¿Por qué no? Vamos a presentar a alguien que recién conozco, pero he admirado desde muy chico. Vámonos con José Gilberto Vilchis, alias Pepe Vilchis. Nacido un 10 de febrero. Él es actor de voz y doblaje e intérprete mexicano. También es músico. Es reconocido por dar voz a personajes como Sean de Andrómeda en Los Caballeros del Zodiaco, Neji Hyuga de Naruto y Cerebro en el laboratorio de Dexter. También es Christopher en Frozen, Trevor Belmont en Castlevania y Geralt en la serie de Netflix The Witcher. Es Connor en el juego de... A ver, aquí edición, edición, edición. Es Beacon en Days Gone y Clayton Carmin en Gears of War. Él ha doblado actores como Bradley Cooper y Tom Hildenson en el papel de Loki de Avengers. Qué gusto tenerte, Pepe, con nosotros. El gusto es mío, créeme, y todo un honor estar en este súper, súper, súper panel lleno de talento. Y en verdad, gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Es un honor. Y continuamos con un ícono de íconos. Por favor, para mí es un orgullo presentarles. Tengo el gusto de conocerlo en persona. Mario Castañeda, nacido en Irapuato, Guanajuato, un 29 de junio. O sea, ya casi es tu cumpleaños. Es actor, locutor y director de doblaje mexicano. Y es conocido en toda Latinoamérica por haber doblado a varios personajes icónicos, tales como Son Goku, de la serie de Dragon Ball, MacGyver, Kevin Arnold y el Rey Micah en Shira. Y, por supuesto, ha doblado actores también icónicos como Jim Carrey y Bruce Willis, con quien mantiene una estrecha relación en TikTok. O bueno, al menos con el doble de Bruce Willis, ¿verdad, Mario? ¿Cómo estás? Con Pablo, con Pablo Perillo. Muy bien, Cristóbal, muchas gracias. Un saludo a ti, a todos los que están aquí con nosotros, a la famosísima Comic Con de San Diego. Ojalá que próximamente se pueda estar por allá. Nunca he ido a la Comic Con de San Diego, pero bueno, se conoce en todo el mundo y aquí en México, por supuesto. Gracias. Y además es maravilloso no solo estar platicando contigo, sino con todos ellos que de pronto nos conocemos tanto, pero tenemos meses guardados en casa y de pronto verlos ahí y verlos bien. Es una maravilla, de verdad. Es muy emocionante. Gracias. Pues muchísimas gracias, Mario. Un honor tenerte. Y vámonos por último, para cerrar con broche de oro, una persona que también quiero mucho y admiro, y con quien he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar justo en Atreo, Transilvania. Él es originario de la Ciudad de México. Nació un 26 de diciembre. Híjole, una fecha bastante interesante. Es actor y director de doblaje mexicano. Se caracteriza por su naturalidad y por agregar un humor muy peculiar en las películas que dirige. Ha hecho personajes como Alex de Madagascar, Rango, Gollum en El Señor de los Anillos, Dominic Santiago en el videojuego Gears of Wars, y Wilden Lightwood de Unidos. Es la voz recurrente de actores como Brad Pitt, Johnny Depp como Jack Sparrow, Ben Stiller, Jude Law y Andy Serkins. Ricardo, qué gusto que estés con nosotros, de verdad. Gracias, Cristóbal. Pues sí, la verdad es que es un placer estar con puros amigos aquí. Pura gente talentosa. Me daban ganas de aplaudirle a cada uno, pero no, no queremos hacer ruido. Pero gracias, de verdad, qué bonito estar con mi mujer hermosa y con tantos amigos. Gracias. La verdad es que estamos muy honrados de tener este panel tan increíble. De verdad esperamos que el próximo año, ya que todo esto vuelva a la normalidad, nos puedan acompañar en esta edición que es exclusiva para Latinoamérica. Esto evidentemente va a llegar también a otros países, a otros idiomas, gracias a las redes. Pero bueno, estamos hablando de la gente que nos escucha, los hispanohablantes. Vamos a platicar con todas estas personas que quieren saber más acerca de ustedes y conocer más acerca de este mundo tan lindo que es la actuación de voz y el doblaje, ¿no? Porque hay que distinguir que son dos ramas, ¿no? Dentro de la actuación. Y a mí me gustaría empezar por un tema que yo creo que es importante. Teniendo este panel de orgullosamente mexicanos en esta tarde tan bonita, digo, sabemos que hay países donde hay gente muy reconocida y muy talentosa como Venezuela, en Argentina, donde también hacen doblaje. Bueno, pues nos tocó ahora a los mexicanos. Y yo quisiera exponerles algo y me gustaría que todos respondieran. El doblaje mexicano se caracteriza por su naturalidad, ¿sí? Por su neutralidad y un sentido del humor muy peculiar que incluso se ha puesto de moda en otros países, que incluso hasta imitan, ¿no? El lenguaje mexicano. ¿Por qué el doblaje mexicano ha destacado como uno de los mejores en Latinoamérica? ¿Quién le gustaría responderme? No sé, por ejemplo, Carla Castañeda. ¿Tú qué me puedes decir al respecto de esto? A mí me emociona mucho vivir en un país y tener este trabajo porque, como parte de los países pioneros, tenemos todo este tiempo y toda esta historia dedicándonos a esto. Me parece también que parece sencillo vivir en este lugar, vivir en esta ciudad donde hablamos pronunciando todas las vocales y todas las consonantes de manera natural, por lo menos en esta ciudad. Entonces, siempre me impresiona mucho cuando hablamos de la neutralidad y de nuestra naturalidad, que va de la mano un poco de eso, ¿no? A veces, cuando hay que llevar este estilo a otros lugares, tenemos que pensar en usar nuestro aparato como lo usamos aquí, en colocar de la misma manera. Entonces, yo creo que es muy interesante hablar de eso porque empecé muy chiquita y nunca pensé en hablar de cierta manera o hacerlo de cierta forma. Es algo que en nuestro contexto nos viene muy natural. Me imagino que funciona muy bien, en parte por eso, en parte porque nos da este ritmo y esta manera de hablar que hace que las ideas pasen de una manera bastante comprensible y creo que eso ha hecho que parezca que se pone de moda hablar de cierta manera. Creo que es parte de nuestra manera natural de hablar. Es mi opinión al respecto y me parece que la naturalidad se va mimetizando y modificando dependiendo de lo que estamos viendo, ¿no? Del estilo de las nuevas creaciones, de las nuevas propuestas, de las series. Y lo que nosotros hacemos es adaptar y traer a nuestra manera de hablar y sentir los diferentes estilos de actuación de cualquier lugar del mundo. Entonces, yo creo que eso es la naturalidad que nos tiene. Y bueno, del humor, aquí tienes a un montón de personas que te van a explicar cómo se les ocurren todas esas cosas, como mi papá, Ricardo, ¿no? Que de repente hacen unas creaciones que te están dirigiendo y te vuelan la cabeza así de, ¿en serio vamos a decir eso? Sí, vamos a decir eso, bebé. Pero creo que eso es lo que nos caracteriza. Creo que es algo que tenemos arraigado y como parte de nuestra manera de hablar y sentir lo que ha hecho que el doblaje se llegue hasta donde llega y toque los corazones que toca. Excelente. Mira, ahora que mencionas el humor que tiene el doblaje en México, me gustaría, Rick, tú que tienes, híjole, ese toque especial para imprimirle cierto humor a las películas que has dirigido. Cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Por qué se ha puesto tan en alto el nombre de México en el doblaje? Pues yo creo que, bueno, primero, para lograr una película que nos gusta a los latinos, hay ciertos chistes que no funcionan o ciertos nombres que no funcionan y pues creo que es nuestra responsabilidad, nuestro derecho a hacer las nuestras, las películas, cuando las doblamos. Así que por eso hacemos el cambio de los chistes. Si le queda mejor un personaje, va a ser más divertido y además es parte de nuestra creatividad. Creo que en el momento, no sé, mira, recuerdo un chiste de Hotel Transilvania justamente que hablaban de Brad Brooks y nosotros le pusimos que era la arrolladora. O sea, realmente son chistes que nacen en el momento y que uno dice, bueno, es algo equivalente para mi país y puede quedar el chiste, sí, muy bien. O cuando hice Doctor Strange que hablaban de Beyoncé y yo le puse de Chayanne. O sea, son pequeños chistes que hace uno y que funcionan. A veces, este, hay una línea muy delgada que no debes cruzar. Creo que hay una línea entre hacer una película corriente y hacerla divertida, ¿no? Creo que debe tener un equilibrio. Si tenemos ese equilibrio y tenemos gente tan talentosa como todos los que están aquí, pues se puede lograr algo muy divertido y pues creo que es cuestión de analizar las películas, meterte en el libreto y además muchos salen en la sala. Muchos chistes, tal vez tú lo puedas escribir, pero en la sala nacen. Es como decía Carla, en el momento en que se te ocurre algo lo propones y bueno, también es arriesgarse. Mucha gente no se quiere arriesgar. Creo que algo del éxito que he tenido como director es que me gusta arriesgarme para hacer las cosas y bueno, ahí está el resultado y a la gente le ha gustado mucho. Entonces, pues ahí están las películas. ¿Tú qué opinas Mario? Creo que tú has estado en muchas películas de ese tipo y también nos hemos arriesgado mucho, ¿no amigo? Claro que sí. Yo creo que obviamente la creatividad como lo mencionan es algo muy importante en doblaje. Hay un límite, obviamente. El doblaje en México en algún punto digamos que nos pasamos de la raya. Es muy comentado en la época de oro del doblaje de México. Don Gato y su Pandilla, Los Picapiedra, en donde había un exceso incluso de creatividad. Hubo personajes que se cambiaron completamente. Por ejemplo, Cucho de Don Gato y su Pandilla es yucateco. Y obviamente el original no era yucateco. No sé cómo hablaba. Benito Bodoque tiene una voz profunda porque es un mafioso italiano en el original en inglés y acá lo hicieron pequeñita. Entonces, eran licencias que quizás seguramente no fueron. O Pablo Mármol. Si le gustaba, exacto, si le gustaba o no, si estaba de acuerdo y fueron decisiones que se tomaron. Y bueno, es la época de oro del doblaje mexicano. Pero ya más reciente, todo este tipo de caricaturas de Cartoon Network de Warner, en donde el doblaje cambiaba muchas cosas, mexicanizaba muchas cosas. Entonces, no solo nos metíamos con cuestiones regionales, sino en el acento perdíamos el neutro de pronto y de pronto personajes decían ¡Ay, Jojutla! y decían cosas con acento mexicano no neutro. Entonces, nos dieron unos... Barrio, por ejemplo. Por ejemplo, nos dieron lo que yo llamo periodicazos y no es que publiquen algo en el periódico. Es como cuando el perro se hace, se mea en la sala y tú agarras al perro y acercas el hocico y con el periódico le dices ¡No, se ande meando en la sala! Entonces, igual nos agarró Cartoon Network y nos dijo, a ver, señores, quiero que sean creativos y quiero que sean brutalmente imaginativos, pero ¿qué rayos es el Metro Valderas? Y explíquenme si todo Latinoamérica lo entiende. Porque si están haciendo doblaje para la Ciudad de México, nos están quedando chiquitos al resto de Latinoamérica. Entonces, sean creativos, sean originales, atrévanse a todo, pero que todo el mundo los entiende y que todo el mundo se ría. Porque si no, si en Toluca no saben qué es el Metro Valderas o en Monterrey no saben qué es el Metro Valderas, estamos perdidos. Entonces, hemos aprendido a medir y como dice Ricardo, hay mucha creatividad. La verdad es que nos robamos el doblaje hace casi 70 años por la cercanía con Estados Unidos y teníamos talento mexicano de la radio de XCW, XCQ que vinieron al doblaje y nos dieron este sonido que tenemos, esta dicción perfecta, esta modulación perfecta que creamos, fíjate, estaba escuchando a Carla, mi hija, hablar de la naturalidad y por qué es que esto que es perfecto pero que desde el punto de vista de una definición es antinatural porque la gente en la calle no habla así. Pero nosotros como todos los de doblaje hablamos así, creamos un mundo perfecto en donde esto es como se habla y además nos entiende todo Latinoamérica pero esta dicción perfecta es algo que no existe en la naturaleza el doblaje lo tiene por necesidad pero la gente en la calle dice y tu mamá ahí viene ¿cómo? ahí viene ahí viene la palabra es A-H-I acentuada ¿no? Entonces la gente en la calle puede hablar como quiera nosotros no nosotros hemos creado un idioma y un sonido que al ser igual en todos los que trabajamos en doblaje crea una naturalidad que a fin de cuentas es si la gente te cree o no te cree lo que estás diciendo eso es lo que define la naturalidad al final porque si la gente no nos cree y no le gusta de nada sirve que habláramos como habláramos Sí y aquí yo quisiera decir algo y evidentemente complementándolo todo lo que dicen los compañeros el doblaje tiene un método es decir es una técnica y esa es una de las grandes virtudes del doblaje mexicano se creó un método se crearon una serie de reglas de alineamientos que se van siguiendo hablando técnicamente ¿no? hablando que si de las labiales que si tal que si tal ponerle atención al movimiento de la boca etcétera pero y más allá de la técnica creo que tiene mucho que ver con tres razones por las que el doblaje sigue siendo el doblaje mexicano sigue siendo tan importante primero porque por los actores es decir la cantidad de actores que son eso actores y que se dedican al doblaje y que lo que están haciendo es honrar una obra original como lo hacemos nosotros pero además dándole un sabor y dándole una serie de elementos culturales o elementos lexicográficos que le permiten a la gente hacer lo suyo que es lo que decía Ricardo es muy importante yo personalmente les puedo contar una anécdota la primera vez que yo hice un largometraje de Melissa McCarthy yo era de las personas que no solía ir al cine a ver una película doblada no una película de live action evidentemente una película de animación siempre y estando en la sala con público fue cuando me di cuenta de que por primera vez la gente se estaba riendo a tiempo porque la gente no estaba leyendo la película estaba viéndola y estaba oyendo el chiste en el momento adecuado no en el momento en el que el subtítulo lo estaba poniendo entonces la cantidad de risa y la forma en la que las personas se reían era más allá de los chistes que se habían inventado para la película la rítmica del humor no tiene absolutamente nada que ver y lo mismo pasa con las otras cosas lo mismo pasa con una película seria o lo que sea se entienden las cosas a tiempo están ahí se dicen donde se tienen que decir con la expresión que es la adecuada y no estás perdiéndote absolutamente nada y por otro lado la capacidad de adaptarte a lo universal que es el idioma castellano nos ha llevado a desarrollar toda una serie muy compleja de palabras que son que se entienden perfectamente en toda Latinoamérica conceptos que no son comunes y curiosamente a pesar de que hacemos doblaje mexicano nos hemos vuelto mucho más inclusivos y mucho más universales porque ahora entendemos y nos preocupamos por saber cómo lo dicen en Perú cómo lo dicen en Bolivia cómo lo dicen en Colombia cómo lo dicen el resto de nuestros hermanos latinoamericanos y eso es formidable porque sí nos da además esta capacidad de sentirnos más cerca y sentirnos más unidos con ellos totalmente de acuerdo incluso puedo compartir una anécdota con Rick en la de Hotel Transilvania evidentemente había que hacer como varias versiones de algún chiste uno que entrara tanto en el caló mexicano como uno que fuera internacional Cristi me interesa mucho saber tu opinión yo sé que a ti te gusta muchísimo y defiendes muchísimo la histrionicidad del actor mexicano y el lenguaje que tenemos es algo que nos ha identificado muchísimo ¿tú qué opinas? lo que pasa es que bueno obviamente mis compañeros ya dijeron absolutamente todo además estoy aquí con el maestro de maestros ¿verdad? entonces obviamente ya lo dijeron absolutamente todo yo creo que en realidad lo único que nos ha colocado sí como líderes es lo que mencionó Mario ¿no? al final del día nosotros estamos aquí al lado de Estados Unidos obviamente el mercado se abrió desde en la primera mano o sea en la primera mano fuimos nosotros creo que no creo que la primera mano fue Argentina pero les quedaba muy lejos mucho no fue por la segunda guerra mundial que este ya no les vendían celulosa y entonces empezamos a trabajar y si era la cercanía y la celulosa era la cercanía y la o sea todo por todo les convenía entonces es obvio que todos esos años le volvieron un peso un peso para poder generar una industria que se volviera orgánica que es como lo que menciona Carla Carla ya nació igual que yo bueno yo no yo no nací dentro tal cual Carla sí nació dentro entonces por eso ella dice yo nací en la naturalidad porque es verdad ¿no? yo sí me tuve que integrar y sí tuve que aprender a hablar correctamente y he tenido que trabajar todo 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 mi mi sistema fonético ¿no? todo y lo he trabajado durante muchísimos años de mi vida yo creo que también es la cantidad de actores actores que hay aquí que se comprometen que se comprometen a no quedarse ahí cómodos que todo el tiempo estamos aprendiendo y mejorando y comprendiendo que el sonido ha cambiado porque el sonido cambió y la forma de actuación cambió también entonces no nos quedamos con un estilo obsoleto sino que seguimos moviéndonos y moviéndonos a las tendencias porque hay una nueva tendencia de sonido y nosotros hemos ido cambiando junto con el sonido y hemos ido con la corriente entonces creo que eso es todo lo que nos va colocando en que suena natural neutral no es que no tengamos algo o sea no es que realmente tengamos un sonido neutral es que tenemos un sonido que ya entró en la membrana de toda Latinoamérica ese es el tema estamos en las membranas ya no estamos en en la memoria colectiva entonces dicen claro eso es lo que porque lo han escuchado toda su vida ya estamos ahí ¿no? y pues ahora seguir seguir sosteniéndolo y seguir defendiendo como todo este legado que tenemos desde hace un ratote para seguirlo sosteniendo fuerte sólido Pepe tu trayectoria habla por sí sola algo que quieras agregar a todo esto que se ha dicho híjole nos podríamos aventar aquí toda la conferencia hablando justamente de ese tema tan especial así como lo han ido mencionando poco a poco en efecto hemos tenido la gracia de que nuestra manera de hablar sea muy aceptada en toda Latinoamérica eso se lo debemos a muchísimos programas de televisión al cine mexicano incluso programas como El Chavo que se sigue transmitiendo allá han ido han ido adaptando incluso esa manera de hablar que tenemos los mexicanos partiendo de ahí el doblaje mexicano ha sido la plataforma hacia el doblaje en toda Latinoamérica porque bueno no solamente en México se hace doblaje hay otros países pero hemos sido esa plataforma de lanzamiento en donde se ha creado precisamente este español universal si es que lo queremos llamar así en el que estando en cualquier país de Latinoamérica te pueden entender perfectamente bien hemos tenido la oportunidad el placer y el honor de estar en otros países y nos ha sucedido que estando en la calle a veces no entendemos absolutamente nada y estamos hablando el mismo idioma esa es la peculiaridad que tiene el doblaje mexicano ha creado ese idioma universal ese español universal para que tenga esa penetración dentro de toda Latinoamérica que es donde se escucha realmente nuestro nuestro doblaje aparte que bueno los grandes maestros del doblaje estuvieron aquí han estado aquí siguen aquí aquí tenemos a varios en este panel por eso dije al principio que me sentía muy honrado de verdad y en verdad es que la cercanía en efecto fue lo que nos ayudó en el tiempo de la segunda guerra mundial por otro lado bueno se pueden mencionar muchísimas personalidades uno de ellos nada más y nada menos que don Edmundo Santos que tuvo ahí a bien meter el codo como dicen por ahí para que se comenzara a trabajar ya por esa cercanía el doblaje en México entonces se comenzó a crear se comenzaron a crear muchísimas cosas se hizo una especie de reglamento si lo quieres ver así tengo entendido corréjame si me equivoco que vaya el señor Narciso Busquets fue quien escribió ya después todas las palabras con las que nos hemos ido adaptando y las generaciones futuras ahora ya hablan ese español en el que lo han ido también adoptando ahora de la televisión pero es un español muy correcto muy universal en el que por supuesto aquí decimos elote en otro lado se dice choclo y bueno se ha ido modificando para que quede universal y lo podamos entender emparedado bla 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 emantecados todo eso se ha ido manejando esa situación a lo largo de los años y por generaciones lo hemos ido nosotros también absorbiendo y somos los encargados de pasar una estafeta a futuras generaciones de un buen doblaje de algo bien hecho y que bueno gracias al cielo podemos decir que es doblaje mexicano nos sentimos muy orgullosos yo quiero hacer un paréntesis creo que tenemos una gran responsabilidad porque yo he estado en muchos países y los niños hablan como nosotros a mí me tocó en Argentina ver a niños jugando juegan así niños argentinos que a la hora que juegan empiezan a hablar como nosotros entonces también de nosotros depende crear una naturalidad y no hacer un doblaje acartonado y falso con palabras horrendas como sabemos que hay palabras en ciertos doblajes muy feos que hay que evitar para buscar justo esa naturalidad quitar esas palabras de oh mi Dios y que estupideces de esas que suenan horrible y que echan a perder nuestro trabajo y que hacen que suene terrible por eso hay críticas terribles hacia ese tipo de trabajos pero con esa responsabilidad también tenemos algo muy bonito que podemos compartir y hacer esta onda universal del lenguaje en toda América es muy lindo ¿no? ¿sabes? a mí alguna vez en alguna entrevista no me acuerdo en dónde andaba en qué país pero me estaban haciendo una entrevista y una de las preguntas fue Mario ¿cómo manejas el español neutro? ¿cómo lo cuidas? y yo le dije ¿cuál español neutro? pues ahora que te estamos entrevistando que estás hablándonos con español neutro ¿cómo lo manejas? y le dije que yo no manejo nada yo así hablo así hablo yo toda la gente que conozco en el doblaje hablamos así y es que por definición viene a ser que el español neutro es el español hablado tal cual está escrito pronunciando todas las letras con una modulación que da un sonido a la voz bonito agradable envolvente si tú haces esto una correcta dicción y una modulación en la voz matas cualquier acento no solo el mexicano matas argentino acento venezolano el que me digas si cuidas la forma de las letras se corrige de forma natural entonces esto lo tenemos aprendido y lo hemos pasado como dice Pepe como esta feta de generación en generación de doblaje pero no es ningún ningún secreto se nos da tal cual y creo que en esto ganamos algo la industria de doblaje de México porque creo también que otras industrias de otros países pierden parte de su naturalidad al buscar el neutro y matar su acento tan fuerte y nosotros no perdemos esto somos más naturales más espontáneos y esto ha funcionado siempre a nuestro favor gracias totalmente de acuerdo con ustedes de verdad muchísimas gracias por estas opiniones creo que nos deja muy en claro que gracias a personalidades como ustedes de esta generación de actores y directores de actrices también de doblaje pues si se está marcando una tendencia enorme y se ha puesto en alto el nombre de México y lo vemos como dice Ricardo en los otros países donde imitan muchísimo nuestra manera de hablar como mexicanos quisiera pasar al segundo tema nada más checar un poquito el tiempo que llevamos Ada no sé si tengas tú ahí más o menos un conteo creo que ya nos queda poco nos queda en unos 20 minutos por cierto hola soy Adelisa Zárate Ada es la persona por la que estamos todos aquí de verdad muchísimas gracias por la invitación por hacer la conexión con Comic Con con que yo tuve la oportunidad de estar el año pasado y que bueno gracias a ella estamos difundiendo y poniendo en alto el nombre del doblaje mexicano internacionalmente muchísimas gracias Ada pasamos gracias pasamos al siguiente tema y esto a lo mejor que lo respondan tres, cuatro de ustedes para hacerlo más ágil yo pienso que las modas cambian y las generaciones marcan tendencia y aproximadamente cada 20 años es lo que se dice ¿no? ¿ustedes cuánto creen que ha cambiado el doblaje en estos últimos 20 años y cómo creen que cambia el doblaje en los siguientes 20 años? Wow justo en este momento estamos viviendo perdón quiero ser súper breve con esto porque tiene mucho que ver con las canciones y esto sí es algo que ha sido para mí todo un descubrimiento las canciones originalmente ustedes deben recordar las canciones del maestro Edmundo Santos por ejemplo que tenían un lenguaje poético mágico muy particular con palabras hermosas académicas literarias precioso un uso específico del hiperbato o sea invertir los verbos y las cosas para que quedaran de cierta manera para que el número no se respetaba a veces tanto el número de sílabas o los acentos lo que importa es que tuviera un lenguaje poético como debe ser una canción con el correr del tiempo fuimos volviéndonos cada vez más estrictos en el número de sílabas y en los acentos porque teníamos acceso también a las versiones originales y una canción que se modifica en número de sílabas se modifica en número de notas y eso es una mutilación de la obra intelectual entonces tomarse ciertas licencias como algunos hacen de agregarle sílabas porque sí a una canción simplemente para hacerla más fácil de adaptar se convierte en una alteración significativa y además irrespetuosa así se considera esto provocó un gran cambio en las canciones porque luego pasamos por una época horrible donde todo eran futuros subjuntivos y digo futuros petéritos e infinitivos y todos los renglones que aniraban con aré arás er ar etc y ahora tenemos una época bien interesante donde el mismo cliente te dice no me importa como lo digas que sea natural ay cañón natural de quién la naturalidad de Timbiriche o la naturalidad de de Sin Bandera o la naturalidad de Chabela Vargas señor porque estamos hablando de diferentes naturalidades entonces ahora lo que se pide es que las cosas sean fáciles las canciones es decir que no haya palabras rebuscadas que sean de fácil entendimiento incluso trabajé con un cliente hace poco que me decía es que la siento un poco oscura la canción y yo ¿qué? pues sí así es eso es lo que están diciendo de eso se trata de evocar esa sensación desagradable sí pero es que entonces ahora también tenemos eso también tenemos que convertirnos no solamente en los intérpretes del original sino en los intérpretes de lo que el cliente quiere comunicarle a su público entonces antes no había tanta injerencia de esto y ahora no solamente tenemos a nuestro cliente sino al departamento de marketing que el departamento de marketing se ha convertido en una conciencia atrás de nosotros con las que constantemente nos estamos peleando mira ya vi la cara de Ricardo de Mario todo el tiempo Cristina así tenemos que estar en una explicación de motivos constante de tratar de defender la estética la limpieza del idioma el sentido musical de las cosas para tratar de que las cosas sean como tienen que ser yo creo por lo menos desde las canciones que es como muy claro como han sido los cambios estos son como las tres etapas que yo he visto y esa es la etapa que en este momento estamos viviendo lo que pasa es que yo quiero agregar algo a tu comentario parte de todo el cambio que estamos sufriendo que tiene que ver ahora con las canciones que te están pidiendo que venga de una forma natural lo que pasa es que ya las generaciones cambiaron desde el momento en el que entra el internet ¡pum! cambiamos todos ¿no? o sea toda la comunicación y toda la conversación que nosotros podíamos tener antes cambió ahora todo es hashtag me too arroba no sé qué o sea el lenguaje cambió el lenguaje totalmente cambió hace poco empezamos a utilizar el ok en las películas por ejemplo que era algo que estaba totalmente prohibido ahora podemos utilizar palomitas ok y otras palabras que se han ido integrando que son de uso común porque el lenguaje como que lo han ido abriendo ¿no? y incluso han hecho modificaciones o sea el sexo se ha abierto las diversidades se han abierto todo el lenguaje cambió todo el lenguaje cambió y todo cambió a partir del internet entonces nosotros hemos tenido que empezar a alcanzar ese nuevo lenguaje porque al final del día lo que nosotros hacemos es eso comunicar ideas y para que realmente lleguen tienen que llegar en el lenguaje en el que ahora los chavos comprenden las cosas de una forma totalmente bien masticadas por eso te piden palabras sencillas que se comprendan fácil porque todo lo procesan de una manera muy rápida y muy procesada entonces estamos sufriendo ahorita una cantidad de cambios de una manera tremendamente veloz tan es así que incluso ya nuestra manera de grabar está cambiando ya ni siquiera es esto vino con la pandemia pero ya incluso estamos a distancia grabando a distancia haciendo a distancia y toda la tecnología ¡pum! empezó a llevarnos por otra por otra una ráfaga de pues de cambios y de sucesos y todo eso hace que nuestro lenguaje cambie y que nuestra forma de percibir las cosas también cambie entonces claro que el doblaje está sufriendo una transformación súper fuerte y súper rápida súper rápida en cuanto al lenguaje en cuanto a forma en cuanto a ritmo en cuanto a todo pido la palabra justo lo que acaba de decir la chaparrita bonita yo lo noto como director en las películas les voy a dar un ejemplo muy claro cuando dirigí buscando a Nemo y cuando dirigí buscando a Dory los increíbles la primera y los increíbles la segunda ¿qué pasa? que las películas ya traen cada vez más diálogo más acción antes no se no se superponía un personaje con el otro se le llamaba ahora todo el tiempo son las películas así ¿por qué? porque las nuevas generaciones pierden la atención muy rápido ¿qué hay que hacer? tenerlos atentos que pase una cosa a otra rápido rápido mucha información entonces las películas son más complicadas porque tienen mucho más diálogo mucho más acción pero también van a un ritmo vertiginoso entonces esa es otra de las cosas que tenemos que cambiar y bueno la actuación ha ido evolucionando como en el cine antes hablaban así en las películas ahora es una cosa muy natural como tú dices en 20 años tal vez lo de moda no sé sea hablar como como Elmo no sé como Alexa no Alexa como Siri como Siri exactamente o sea creo que lo importante para estar al día en este en esta carrera tan bonita que tenemos pues es irte actualizando y seguirte preparando porque es algo que es muy importante en nuestra carrera prepararnos todos los días porque si no te quedas hay gente que compañeros que se quedaron en los 80 y en los 90 perdón pero su trabajo ya no se oye natural para este momento se oye tiene otro sonido justo lo que decíamos el sonido yo recuerdo cuando cambiamos de material de 16 milímetros de película a video esto fue un cambio que sucedió hace en el siglo pasado por allá de ochenta y tantos que llegó el video y hubo gente que dijo saben que yo así no puedo yo estoy acostumbrado a grabar loop por loop frase por frase casi poquito y ya y ahora quieren que me aprenda tres líneas de media hoja tamaño carta yo así no puedo grabar y hubo mucha gente que se fue porque dijo yo así no puedo y ahora estamos grabando a distancia como dicen Ricardo Cris todos creo que estamos grabando a distancia desde nuestras casas y hay gente que no está preparada pero que tampoco le gusta esto porque consideran que a ver estoy usando mi equipo me lo van a pagar cuánto me van a pagar la hora de mi tiempo de mi equipo por qué tengo que hacerles el trabajo y hay gente que va a decir que no y hay gente que va a levantar la mano para decir yo sí quiero y entonces esto va modificando como dicen también el doblaje siempre corresponde a su momento histórico y si cambia el estilo de actuación y si cambian los micrófonos los audífonos las plataformas para grabar los programas cambia todo y te tienes que adaptar a esto nuevo de tal manera que o te adaptas o te mueres y habrá quien ocupe tu lugar sin duda alguna el doblaje no se va a detener también considero que tenemos la referencia uno de los regalos de nuestro trabajo es que tenemos la referencia visual podemos atestiguar el cambio que viene ya en el producto y sobre eso tienes que adaptarlo porque si no quedaría rarísimo no tendría que ver una cosa con la otra pero tenemos este regalo de poder ver poco a poco cómo son las transiciones cómo son las tendencias de actuación entonces tenemos siempre la oportunidad de hacerlo y es que no es de que te guste o no te guste es que estás viendo lo que es entonces esa oportunidad de ir modificando nuestros estilos con las tendencias que podemos ver además cómo avanzan en todos los países porque tocamos producto de todos los países del mundo entonces poder ver cómo se va modificando a mí me parece muy emocionante sobre todo tener la referencia visual y auditiva de los idiomas y lo que está pasando en cada lugar y yo me siento muy triste es increíble como venir en una ola que te va llevando y yo bueno tocando quiero tocar un tema que se llama Netflix porque el doblaje ha adquirido un punto de calidad bastante alto sobre todo en los theatricals lo que es el doblaje para cine que es donde la calidad se cuida al máximo y se ha logrado un estándar de calidad que es algo muy reconocido de la industria de doblaje de México pero de pronto estos streamings ahora que ya no solo se hacen en un solo país sino que se avientan a varios países de pronto con varios doblajes siento que ha habido un bajón fuerte en la calidad de detalles que México cuida mucho que quizás no se cuidan tanto la adaptación las labiales lo que decía podemos meter sílabas de más en cualquier línea pues sí pero y para qué vamos a meter cosas de más cuando lo justo es lo exacto entonces de pronto notas esto que el doblaje ya no está siendo en todo tan perfecto con este estándar de calidad que se ha mantenido tanto tiempo y de pronto notas que aparentemente al cliente es a quien no le interesara tanto cuidar ese pequeño detalle que para México es crucial la calidad del doblaje que produce es algo básico para nosotros no podemos dejar de mirarlo lo traemos en la sangre en el doblaje se nos acaba el tiempo ya estamos ahora sí que rayando en los últimos minutos de verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora escucharlos platicar de todo esto que ustedes conocen y dominan también y me gustaría pasar al último tema que me gustaría hablarles acerca de del fandom el grupo de admiradores que es muy grande ya es muy fuerte en los últimos años hay fans que reconocen y admiran su trayectoria muchísimo y además que son muy característicos que tienen contacto con ustedes en convenciones o por redes sociales y que son muy devotos y muy leales me gustaría saber si ustedes que me diga cada uno así brevemente si ustedes de jóvenes o ahorita en este momento de su vida admiran a alguien que los inspire para hacer lo que ustedes hacen o admiraron a alguien en su momento que los inspiró y algún mensaje que le quieran dar a estos fans que seguramente están viendo esta conferencia bueno yo crecí escuchando la voz de Ricardo Tejedo desde que era niño yo recuerdo haber visto mi primer Piratas del Caribe cuando tenía como 6 años yo ya estaba allí entonces es un desastre yo sí crecí escuchando tu voz Mario Castañeda yo también Mario tardé un año este señor el primer personaje que llegué y conocí que me dio mucha emoción sí fue Mario Castañeda así te he oído toda mi vida yo cuando entré al doblaje sí me dio mucho gusto conocer a don Esteban Siller que era la voz de J.R. de Dallas y figuras que fueron muy importantes para mí Gárgamel bueno Gárgamel también conocer a Carlos Becerril a Víctor Márez y a Maynardo Zavala fueron tres referentes muy fuertes para mí grandes maestros para mí trabajé mucho con ellos al principio y me marcaron mucho gracias ¿qué más quisiera mencionar? Pepe has estado muy callado por favor platícanos a quién he estado escuchándolos de verdad cuando yo conocí por ejemplo a don Francisco Colmenero yo lo quise abrazar y no quería separarme de él jamás escuchando esa famosa voz por supuesto es curioso pero no porque está aquí cuando yo escuché por primera vez la voz de Brandon que ya después supe que era Ricardo por supuesto porque yo veía la serie luego escuché a MacGyver fue fabuloso que les puedo decir una vez que me tocó entrar a todo este mundo comencé a entender cómo sucedía todo esto y justamente cuando entro al mundo del doblaje en ese momento estaba en la cúspide nada más y nada menos que Gerardo Reyero y para mí era verlo wow se iluminaba en ese momento el micrófono cuando él hablaba y como decía Ricardo que podía grabar y grabar y grabar y grabar no se equivocaba lo que decían o la frase en ese tiempo era no le hace falta talento sino le hace falta atril que en ese tiempo así se estilaba grabar me tocó conocer a muchísima gente después por supuesto conocía a Ricardo y fue curioso cuando escuché también a Mario que dije ah esas voces las reconozco y sé de dónde son ha sido maravilloso de verdad es un honor estar en este en este mundo tan hermoso del doblaje una vez también cuando llegué por allá a un estudio en Guajimalpa reconocía a Gaby el entender cómo se tenían que hacer las canciones al español híjole es muy curioso porque cambia tanto de todas las cosas que tú haces a nivel música a estar haciendo realmente una canción en doblaje y sobre todo ya que tienes que entender ese pequeño puntito tan delicado que dijo Gaby de dejar las notas como son una por una y que no hagas ninguna variante lo vas entendiendo y cada vez los admiro más amigos míos hermanos de carrera y de verdad los adoro y los admiro a todos ustedes Gaby por favor compártanos tus pensamientos a quién admiraste o admiras estás muteada tu micrófono está muteada hay que desmutear llegué muy tarde a doblaje muy tarde en el sentido de que a mí no me tocó conocer a estas maravillosas personas de las que todo el mundo habla me hubiera encantado claro que sí compartir el atril con cualquiera de ellos pero llegué en el momento en un momento formidable porque los que habían sido mis compañeros de vida durante mucho tiempo estaban ahí ahí estaba Mario ahí estaba Ricardo ahí estaba Cristina ahí estaban muchísimos otros Jesse Conde este Blas García los que habían sido mis compañeros no solamente de infancia de infancia ya no me tocaron pero me tocaron los de adolescencia y los de juventud porque yo ni siquiera sabía esto de voces originales yo veía la televisión punto en español porque soy una viejita y tuve que hablar hasta los años 80 ni siquiera sabía cómo hablaban los originales así que no sean payasos o sea yo me cría con ellos y para mí siempre fue mágico y la manera en la que este medio a mí me abrazó y en la que todos y cada uno de ellos ha sido tan entrañable tan delicado conmigo es algo que admiro profundamente los admiro mucho como compañeros los admiro mucho como actores sin duda pero como personas como personas dedicadas con disciplina con ganas que defienden su trabajo que tratan de hacer esto no solo una industria sino una profesión que sea respetable que sea digna que sea decorosa eso es lo más admirable y eso es lo que para mí me hace sentirme ahora sí parte de este medio el defender nuestro trabajo y defender nuestra profesión como algo que en verdad vale la pena porque el doblaje no solamente representa un escaloncito y un parche en la industria cinematográfica es parte de la industria cinematográfica mundial y cumple con una labor social además de una labor artística eso es lo que yo puedo decir por eso los quiero y los admiro a todos hermosas palabras maestra como solo usted sabe decirlas Rink Christy Carla pues yo la verdad es que crecí con todos ellos o sea sí el primero que me impactó fue Mario o sea sí de verdad sí de verdad fue Mario porque yo veía los años maravillosos cuando era niña y cuando lo conocí cada vez que él me hablaba yo sentía que me estaba contando un capítulo más de los años maravillosos que no se había exhibido en televisión ah no exacto exacto me encantaba me encantaba hablar con él pero crecí con Gaby Gaby era la la jinglista de Mattel y lo primero que yo empecé a grabar fue Mattel entonces yo me acuerdo de Gaby yo siendo niña y ella llenándome de dulces en el camino a mi casa así mira compré dulces de no sé quién no sé cuánto entonces me tocó crecer con ella también crecí con Ricardo Tejedo que pues fuimos amigos desde igual desde muy chicos hemos sido amigos ahora maridos entonces todo el tiempo he estado creciendo con todos estos estas personas que son muy importantes en mi vida y en el medio que son que son un parámetro un punto de de perspectiva para donde lo veas en cuanto a talento en cuanto a figura en cuanto a a lo que transmiten en cuanto a lo que representan en este día pues son todos una figura muy importante entonces yo crecí con ellos me siento súper afortunada llegué en el momento correcto con las personas correctas siendo correcta ¿no? Rick ¿qué tienes que decir a eso? yo creo que yo tuve yo tuve la fortuna de literalmente nacer en el doblaje porque mi padre fue es de los que iniciaron esta cosa desde niño así que la verdad es que conocí mucha gente pero obviamente mi padre me enseñó mucho de lo que sé Maynardo Zavala fue uno de mis maestros más queridos que le debo gran parte de mi carrera creo que el zinc y muchas cosas técnicas me las enseñó mi padre y la parte de actor me la enseñó Maynardo entonces fue un equilibrio muy hermoso en mi vida y ha sido tantas personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar que no acabaría pero en este momento me siento muy afortunado de contar con estos amigos y estos compañeros tan talentosos con los que puedo trabajar cada día y disfrutar cada producción porque además es eso cada película que haces con ellos es vivir otro momento disfrutarlo y es algo que te va a dejar una marca y además va a dejar algo para siempre es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo dejar una marca y algo que va a seguir muchas generaciones después de que nosotros no estemos así que creo que eso es lo más bello de nuestro trabajo Carla hablando de padres hablando de padres de familia en el gremio para mí las personas que son responsables de inspirarme para para dedicarme a esto también son los que me llevaron a mis primeros llamados yo tenía en la casa a Mario Castañeda y a Romy Mendoza entonces es diferente porque cuando cuando naciste ahí ni siquiera puedo ni siquiera puedo contarte si hubo un momento inspirador donde me sentí iluminada era algo que quería hacer porque mi sensación era que eso es lo que se hacía en la casa entonces yo tenía muchas ganas ¿no? porque además siendo personas que que hacían un trabajo tan bonito era para mí era un honor era un honor dedicarme a eso lo es hasta ahora y partiendo de eso tuve maestros increíbles yo trabajé toda mi niñez con Eduardo Tejedo yo grabé muchísimas cosas fue el primero que me dirigió canciones fue el primero que me dio un personaje fijo ¿no? yo siempre digo que yo soy generación 2 de Barney y Barney tiene como 48 generaciones yo tuve maestros muy grandes él fue uno de los primeros y después de eso estuve tan metida ahí e hice una familia tan grande que de cada persona con la que me he cruzado más grande que yo y más chica que yo he tomado muchísimo muchísimo aprendizaje y también tengo que decir que Cristina como yo empecé a grabar comerciales muy chiquita Cris Cristina me enseñó las cosas más básicas fue mi maestra para las cosas que necesitas para sobrevivir aprendí a reírme aprendí a que no me diera pena aprendí entonces ella para mí toda mi infancia fue la imagen que yo iba siguiendo porque estaba más cerca de mí que mi mamá que era más grande yo veía a Cristina como mi maestra para todo cómo se hablaba qué había que sonar cómo nos parábamos en el micrófono y ella estaba conmigo muchísimas horas yo me iba con ella a los llamados entonces para mí también Cristina es muy importante me acompañó de muy chiquita mi hermanita menor pasaba por ti a la escuela me llevaba ahí en uniforme luego me aguantó en la adolescencia me he amado siempre te amo siempre bendita seas mi amor sabes que a mí una de las preguntas que me hacen muchas entrevistas y son siempre con una gran emoción la pregunta y mi respuesta es siempre anticlimática tiene que ver con Mario qué opinan tus hijos de que tú eres Goku o sea cómo te veían en la casa y yo digo pues nada es que eso se dedica a la familia pues ya es que querían que dijeran y sin embargo uno de los más famosos de mi hija es mi papá es Goku mi papá es Goku es la frase que me ha invitado cuentas en restaurantes me entiendes es la frase que me ha llevado a las mejores fiestas así es que su papá es Goku qué mentirosa pruébalo y la cuenta es gratis y le hablo así papá hola soy Goku oye qué maravilloso creo que si no lo hubiéramos planeado o más bien creo que si lo hubiéramos planeado no nos hubiera salido este panel yo no sabía que tenían tantos lazos entre ustedes digo sí sabía de obviamente padre e hija esposos pero y es que realmente el doblaje sí es un mundo muy selecto es una familia se podría decir de algunos que son personas que lo han defendido que lo viven con amor yo la verdad estoy muy halagado me siento muy honrado de estar presente escuchándolos platicar todo esto me siento hasta como parte ya de la familia y me imagino que la gente que nos está viendo en sus casas también se siente así porque hemos crecido con ustedes y ustedes están llevando el doblaje a un nivel no solamente artístico muy alto sino también como en cuestión de humanidad porque ustedes son personas que yo también admiro mucho por su humanidad por su su entereza y su integridad como personas que eso lo lleven al arte de verdad es muy hermoso yo les agradezco mucho por acompañarnos ya tenemos que terminar no sé si yo creo que sería bueno que se despidieran cada uno así muy breve algún mensajito que quieran darle a las personas que nos están viendo y de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado quien quiera tomar la palabra adelante Mario primero las damas pues yo me despido fue un honor estar aquí estoy muy contenta además de que me hayan tocado estos compañeros increíbles que amo tanto y también le quiero mandar muchos besos y muchos saludos a toda la gente que está allá afuera que nos da tanto amor que nos da tanto apoyo y que nos acompaña en las redes sociales y está presente muy presente todo el tiempo que disfrutan y que apoyan y que aprecian y valoran esta carrera entonces yo les quiero mandar mucho amor muchos besos y a todos los que estuvieron aquí hoy los amo demasiado los admiro mucho y nos vemos pronto ¿no? cuando acabe esto Cristi gracias por invitarnos estuvo divertidísimo me encanta estar con esta familia que tengo desde hace muchísimos años ahora nos tenemos a distancia a conexión pero pues así es ahora ¿no? todo el mundo se conecta espero profundamente que ya se acabe esto de la pandemia de verdad me muero por regresar a un restaurante y comer delicioso abrazar a mis amigos ver a mi mamá o sea me muero por hacer mi vida otra vez pero espero el próximo año ir a la Comic Con San Diego por favor ya me dijeron que estoy invitada ¿no? cuenta con eso cuenta con eso todos están invitados Gaby Cárdenas gracias por todo ¿hay que desmontear el micro? gracias a todos gracias hoy fue un placer haber compartido con ustedes esta tarde gracias Cris gracias Ada gracias a todos por haber estado y por poder sentirlos un poquito cerca y un poquito un poquito en familia para poder platicar y gracias a todos los que están allá afuera porque nuestro trabajo no sería nada sin la apreciación de todos ustedes y gracias por valorarlo porque durante mucho tiempo esta fue una profesión profundamente anónima donde solamente unos cuantos eran reconocidos y en cambio ahora todos tenemos nuestro pedacito en los corazones de ustedes y gracias a los medios digitales precisamente y gracias a la cantidad de información que hay ahora pueden saber cosas de nosotros que a veces ni nos acordamos muchísimas gracias por eso y un saludo para todos gracias Gaby Ricardo Tejedo pues lo disfruté muchísimo realmente fue como una plática en familia así que el tiempo se fue rapidísimo pues le mando un abrazo a toda la gente que nos ve esperemos que esto pase muy pronto y bueno esta es nuestra nueva realidad adaptémonos y esperemos para salir y abrazarnos yo también extraño mucho a mis amigos a mi familia pero bueno hay que cuidarnos por nosotros y por los demás gracias muchas gracias Pepe Vilchis pues muchísimas gracias a todos esos chicos en verdad que siguen el doblaje gracias por voltear a ver nuestro trabajo ¿qué les puedo decir? crean siempre en el amor y jamás abandonen sus sueños eso es algo muy importante en la vida la única manera en la que podemos corresponderles es justamente como escucharon aquí en este panel tomando esa responsabilidad tomando las riendas del doblaje superándonos tratando de llevar a cabo todo como ustedes lo conocen aunque sea a distancia y pues bueno no importa como venga la tempestad siempre haremos nuestro trabajo con muchísimo cariño y para ustedes gracias muchísimas gracias Mario Castañeda muchas gracias gracias Cristóbal por esta oportunidad a Dalisa también qué gusto saludarte siempre una presencia muy importante para mí aunque sea a la distancia gracias por todo este panel de verdad creo que fue muy buen panel es la primera vez que comparto ideas con Ricardo que es una persona con toda la experiencia todo el bagaje desde su nacimiento en este negocio y siempre llevando esta bandera del doblaje mexicano con tanto talento y tanto éxito y todos y cada uno también el lujo del doblaje Gaby Cárdenas Pepe esta voz que empezó de niño y ahora tiene esta profundidad Cricri que tiene el talento de la eterna juventud en su voz y mi primer y uno de mis mejores trabajos que no tiene nada que ver con el doblaje pero sí con la vida que es mi hija Carla estoy profundamente orgulloso la verdad es un gran gran panel muchísimas gracias por esta oportunidad un saludo a San Diego y a su Comic Con que es la convención a nivel mundial ojalá que podamos estar ahí presentes muy pronto muchísimas gracias por esta oportunidad allá nos vemos pues muchísimas gracias a todos damos por terminar esta sesión muchísimas gracias Ada gente de Comic Con 2020 online y bueno a todos los fans que nos siguen gracias y nos vemos en el 2021 ¿por qué no? terminamos la grabación terminamos adiós creo que nos pasamos un bastantito nada más adiós que no son que no se nos scheme Gracias por ver el video.